En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola, mis amigos. Hola, mis amigos. Dios abençoe a ustedes. Que Dios los bendiga a ustedes. Que Dios los bendiga de verdad. Que Dios lo bendiga a usted. Así como ha bendecido mi vida. Todo lo que Él me ha dado, yo quiero que se lo dé a usted y más. Porque me interesa mucho que usted sea la gloria de Dios aquí en este mundo. El interés, que es el interés del Señor Jesús, ¿no? En su oración dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, a mí me interesa que su vida santifique el nombre del Señor Jesucristo. del Señor Jesucristo, aquí en la tierra, aquí en su casa, en su casa, en su trabajo, en su trabajo, en la escuela, donde quiera que vaya, con sus actitudes, su vida verdadera, ordenada, disciplinada, 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 viviendo en la justicia, usted santifica el nombre del Señor Jesús. Vamos a hablar más al respecto de esto en los próximos días, porque yo quisiera dedicar este programa especial a las personas que están apartadas. Las personas que están como ovejas desgarradas, que es lo que nos encontramos aquí. Ayer hablamos sobre el Salmo 119, el versículo 165 que dice, Mucha paz tienen los que aman tu ley, para ellos y no habrá tropiezo. Es la garantía de nuestro Padre. Vea, usted que entendió el mensaje de Hacer, y va a entender mucho más este mensaje hoy, porque en el mismo Salmo 119, en el último versículo del Salmo, usted sabe que el Salmo 119, de punta a punta son 176 versículos, y todos los versículos hablan de la Palabra de Dios. Todos, en cada uno, en cada versículo, habla, enaltece la Palabra de Dios. En el último versículo, el salmista dice así, Me he desgarriado como oveja perdida, punto y coma. Hace una pausa, entonces, el salmista dice, Busca a tu siervo, porque no me olvidé de tus mandamientos. Yo me quedé pensando, caramba, el salmista, que escribió, dirigido, claro, por el Espíritu Santo, este salmo tan grande, tan expresivo, y tan bueno, tan glorioso, tan fuerte, tan poderoso, tan ilustrativo, tan claro, con respecto a la Palabra de Dios. Él dijo, Me he desgarriado como una oveja perdida. Y me quedé pensando, mi Dios, ¿Quiere decir que el salmista se desgarrió como una oveja perdida? ¿Cómo puede ser eso? Muchas cosas que usted lee en la Biblia, no las entiende en este momento, pero con el Espíritu Santo se lo aclara a usted, a mí y a todos nosotros. Todo lo que Él me da, se lo transmito a ustedes, todo. Cada revelación que Él me transmite, yo se la transmito a ustedes. Y yo estaba pensando, caramba, el salmista se desgarrió como oveja perdida, y entonces pide, Él suplica, busca a tu siervo, pues no me olvido de tus mandamientos. Vea, en este texto hay una Palabra muy poderosa, que es la que tiene que observar cuando lee la Biblia. Usted tiene que meditar en cada palabrita, porque el primero una coma hace la diferencia. Mire usted, Él dijo, primero dijo que se desgarrió como una oveja perdida, que estaba como una oveja perdida. Ahora Él clama, busca a tu siervo, es decir, búscame a mí, encuéntrame, pues no me olvido de tus mandamientos. Vea qué palabra preciosa. Este siervo, no sabemos quién es el autor, claro que es el Espíritu Santo, pero quien la escribió, no sabemos quién es, no tenemos el nombre. Sin embargo, este siervo, desgarriado, digamos así, dijo, no me olvido de tus mandamientos. Vea qué palabra fuerte. Pues no me olvido de tus mandamientos. Entonces me quedé pensando y meditando y tratando de entender este texto. Él era siervo de Dios. Así como tal vez usted sea un siervo. Ex-siervo. 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 Pero esto me da a entender que Él, el salmista, reconoció que sólo la mano de Dios podía sacarlo de esa situación. Pero cuando dice, no me olvido de tus mandamientos, eso me trajo a la memoria. ¿Quién se los recordó? ¿Quién no dejó que se olvide de los mandamientos de Dios? Fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Eso es lo que quizás le esté sucediendo a usted, mi amiga y mi amigo. Un día usted fue caliente en la fe y hoy usted está frío en la fe. Pero no se olvidó de los mandamientos. Usted no se olvidó de la palabra de Jesús. Y hay un versículo al que usted se ha aferrado, no sé cuál es, pero estoy seguro, absolutamente, de que tiene ese versículo en la punta de la lengua. ¿Sí o no? Usted no se olvida de ese versículo. Entonces, ese versículo que usted tiene siempre en su mente es el Espíritu Santo recordándole vuelve, vuelve, vuelve. Es el Espíritu Santo que lo está llamando personalmente. El Espíritu de Dios viene o vino para guiarnos a toda la verdad. Ese es el papel del Espíritu Santo. Él es quien nos convence de nuestros pecados. Amiga y amigo, usted tiene que ser sincera con Dios y consigo misma. Primeramente con Dios, pero también tiene que serlo consigo misma. usted tiene que ser verdadero consigo mismo. Si tuviera que enfrentar, enfrente, no huya, no sea cobarde, porque Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de moderación, de amor, para que podamos ser guiados de acuerdo con su voluntad. Entonces, amiga y amigo, el salmista dijo, me he descarriado. Él también se descarrió, pero con seguridad volvió. Y con seguridad, usted también ha de volver en el nombre de Jesús. Ese es el mensaje que el Espíritu Santo me dio para darles a ustedes. Hay más aquí que hablaremos en los próximos días. Probablemente mañana hablemos sobre eso. Pero usted, que es una oveja perdida, la oveja perdida, ella muere. Si sigue perdida, si no la encuentran, ella muere. Muere porque no tiene noción del peligro. La oveja es el animal más dócil, más dócil que existe sobre la faz de la tierra. Si no hubiera un pastor, un buen pastor, cuidando de ella 24 horas por día, ella muere. Se pierde y muere. Muere de hambre. Muere por causa de los lobos. En fin. Entonces, cuide su alma. Ella es muy preciosa. Muy preciosa. muy preciosa. Ella valió la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vale la pena que usted la cuide. Como si fuera Jesús cuidando su alma. Me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo, dijo él orando, porque no me olvidé de tus mandamientos. Y por no haberse olvidado de los mandamientos divinos, él estaba orando. Oh Dios, ten compasión de mí. Volte. Vuelva. Hoy mismo. Que Dios los bendiga a todos. Y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Confía cuando fuerte sea el dilema. Confía cuando grande sea la prueba. Confía sigue el eco de su voz. No temas vuela sobre las barreras. No temas Dios levantará bandera. No temas el bordón podrás cruzar. No lloras más por ti por ti él peleará. A salvo en sus brazos estarás. Confía que a tu lado y a tu lado fiel y a tu lado fiel y a tu lado. no te abandonará. Contigo él ha prometido estar. Confía y camina en el confiado. Confía tu Dios y a tu lado y a tu lado por ti bandera él levantará. Confía y lo verás. Confía contra viento y marea. Confía Él te alienta y te sustenta confía a la meta llegarás. Ora al sentirte abatido ora en Dios no serás vencido ora él te ha hecho un vencedor. No llores más por ti él peleará. a salvo en sus brazos estarás estarás confía que a tu lado fiel y a tu lado Jesús no te abandonará contigo él ha prometido estar. Confía y camina en el confiado confía por tu Dios será a tu lado por ti bandera él levantará confía y lo verás no llores más por ti por ti él peleará a salvo en sus brazos estarás confía que a tu lado fiel irá Jesús no me abandonará contigo él ha prometido estar confía confía y camina en el confiado confía tu Dios irá a tu lado por ti bandera él levantará confía y lo verás confía que a tu lado confía y lo verás confía y lo verás confía Confía en lo real. En fin, hasta que mi madre como miembro siempre me invitaba, ¿no? Siempre me invitaba hasta que un día iba participando de una reunión, una palabra entró y cuando aquella palabra entró yo vi que transformó algo sucedió en mi vida. Y a partir de aquel momento yo comencé a dejar las amistades, comencé a dejar las discotecas, comencé a dejar las bebidas, pero cuando yo dejé de escuchar la voz del altar para oír la voz de las amistades dentro de la iglesia, ahí comenzó mi caída, al punto de que cuando aquellas personas salieron yo pensé así, no caramba, ¿cómo puede ser? Y yo acabé envolviéndome con eso también. Yo terminé dándole espalda para el altar y abandoné la fe. Durante ocho años comencé a beber nuevamente, comencé a salir nuevamente, comencé a tener amistades, no solamente las mismas amistades, pero otras amistades del mundo que hasta entonces un día yo había dejado para atrás. Prácticamente yo vivía todos los días. Vivía una vida de prostitución, tenía muchas mujeres. Yo engañaba a las personas, yo pasaba, yo sacaba ventaja de las personas, yo mentía mucho. Para mí las noches de sueño eran un terror porque yo tenía miedo de dormir y no levantarme al otro día. Yo me acuerdo que un sábado en la Iglesia Universal había un propósito de llamar a los apartados. Y recuerdo que yo estaba subiendo a la calle para la casa de mi madre y una obrera. Fue hasta mi encuentro. Y en aquel momento yo fui muy, muy rígido, muy duro con esa obrera. El día que yo quisiera volver, yo vuelvo. Ella me miró así y me dijo, yo voy a estar orando por usted. Ah, yo me vi los hombres, le dije, ahora. Cuando ella dio la espalda, yo di las espaldas, continué mi camino. Ahí así en medio de la calle yo me puse las manos en la cabeza y yo dije, mi Dios, ¿qué fue lo que hice? Y aquel sábado yo quedé todo el día, el resto del día pensando en aquella invitación. Ahí el domingo yo me desperté más temprano que todos. Me tomé un baño, me puse la ropa. Y cuando mi mamá despertó, mi mamá dijo, ¿estás saliendo? ¿Para dónde? Estoy yendo para la iglesia, después de ocho años. En aquel día, en aquel domingo, yo no me acuerdo de nada de lo que el pastor predicó. Yo solo me acuerdo de esas palabras. Cuando el pastor terminó la prédica, él dijo así, vamos a colocar la mano en el corazón y vamos a adorar a Dios. Ahí yo coloqué la mano en mi corazón, cerré los ojos y dije, yo no voy a adorar al Señor. ¿Sabes por qué yo no voy a adorar al Señor? Porque yo miento para las personas. Yo digo malas palabras, yo tomo, yo saco ventaja de las personas, yo engaño a las personas, yo miento para las personas. Ahí yo fui contando todo, exactamente todo lo que yo era, todo lo que yo hacía, todo lo que yo pensaba, todo lo que yo planeaba. Conté de mis sentimientos, le conté del odio que yo tenía. Ahí a mi lado yo oía a las personas, ah, mi Dios, yo te amo, te adoro. Yo decía, yo no amo al Señor porque no lo conozco. Más yo tengo conciencia de que si yo muero en la condición que estoy aquí ahora, yo no tengo salvación. Sólo que antes, antes de todo, yo me lanzo sobre el Señor. Aquel domingo yo salí de la iglesia que parecía que yo estaba andando en las nubes. Yo me quité una tonelada de encima mío. Yo nunca sentí paz después de ocho años. Yo nunca había sentido aquella paz. Y me bauticé en las aguas. Después yo busqué el encuentro real y verdadero con Dios. Yo me acuerdo que cuando vino la campaña, la propuesta de la hoguera santa de Israel, mi objetivo era solamente el Espíritu Santo. Tenía otras áreas de mi vida que necesitaban ser corregidas, pero tenía deudas que acumulé durante esos años. Tenía. Pero mi preocupación no era más esa. Mi objetivo era solamente el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que cuando deposité mi sacrificio ahí encima del altar, yo me acuerdo de la escena, el pastor estaba con el micrófono así en el bolsillo y las personas iban pasando. Él colocaba la mano en la cabeza de las personas así, bendecía a las personas. Cuando llegó mi momento, él apagó el micrófono. Él dijo así, a partir de hoy nació un nuevo marcio para la hora de Dios. Discúlpeme. Ahí yo sentí un placer muy grande. Era algo así extraordinario. Era una alegría así que me invadió adentro mío. Yo quería salir de ahí, quería abrazar a las personas. Yo quería contar para las personas que Jesús existía, que de hecho y de verdad, Él era verdadero. Yo sentí el amor de Dios. Yo sentí el perdón de Dios. Él hablaba, yo soy contigo. Parecía que yo conseguí tocar la paz. Yo vi que Dios era conmigo mismo. Y a partir de aquel momento, yo sentí el deseo de hacer parte de un grupo, de evangelizar nuevamente. Yo quería, yo quería, quería. Eso sucedió el domingo. Y en el otro domingo, yo busqué un obrero que era del trabajo de la cárcel en la época. Y yo le dije, obrero, yo voy allá a evangelizar con usted. Yo recuerdo que él mal parqué el carro y yo ya había bajado. Yo ya bajé del carro con el periódico, con aquella sed de hablar de Jesús y de atender a las personas, aquel amor. Yo quería que las personas supieran. Y fue algo extraordinario. Hago la obra de Dios en el trabajo de socioeducativo. Yo tengo placer en servir a Dios hoy. Yo soy alegre. Puedo estar pasando por el problema que sea, pero aquella alegría no sale. Es algo que es permanente. Hoy yo tengo un casamiento bendecido. Dios me regaló una esposa maravillosa. Trabajo por mi cuenta. Mi esposa trabaja por su cuenta. Tengo mucha salud. Gracias a Dios. Y nosotros estamos siempre venciendo. El Espíritu Santo para mí es todo. Él es la mayor riqueza que yo conseguí. Es el mayor bien que yo tengo en mi vida hoy. Es el mayor bien que yo tengo en mi vida hoy. Hoy amé aquel que no tiene fuerzas para seguir. Tu vida no ha sido tan fácil y el sol no parece salir. Escúchame bien. Tu problema tan solo será el pretexto divino que Dios usará para mostrarte su gloria. Habla, Amalia, que yo sé que Él te va a responder. Habla que Él oirá y lo que tu vida es tuyo será. Por el nombre a tu milagro. Por el nombre a tu milagro. Que Dios ha programado este momento para hacer lo extraordinario aquí. Por el nombre a tu milagro. Acércate. Amalia. 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 Amalia.